El Gobierno de Aragón ha publicado al fin las ayudas a las riadas de febrero de 2015, que afectaron a numerosos municipios bajo aragoneses por los que pasa el río Guadalope. Las bases de las subvenciones se aprobaron en marzo de 2015, aunque no ha sido hasta esta semana, cuando ha publicado las ayudas en el Boletín de Aragón y, por ende, se han hecho oficiales para una ventana de localidades de la comunidad. En esta misma orden también se especifica que se ampliará el plazo para que los ayuntamientos justifiquen las obras hasta el 15 de septiembre de 2017 y no hasta el 15 de noviembre de 2016, como se dijo hace un mes. Además, los ayuntamientos podrán pedir el pago anticipado de las ayudas porque el presupuesto de este año no se puede incorporar al de 2017. Entre la veintena de municipios beneficiados por las ayudas se encuentran tres bajo aragoneses, Alcañiz con 248.000 euros para el acondicionamiento y reparación de las riberas del río Guadalope, Bordón 7.500 euros para la reparación de un camino y Chiprana con 13.700 euros para la reparación de los desperfectos en el paraje Casa del Barquero.